Yo creo que tenemos que trabajar para un consenso, que todos podamos remar para abordar los problemas de futuro y creo que la ciudadanía es la primera que no está viendo bien que en esta coyuntura algunos estén más preocupados por hacer oposición y ver cómo derriban al responsable del gobierno o a los gobiernos correspondientes más que trabajar de una manera conjunta. Seguramente habrá cosas mejorables, por supuesto que sí, pero tenemos que abordar las soluciones con fortaleza dando confianza a la gente, trasladándoles soluciones y creo que no es un momento para hacer debates ni una oposición estéril.